El 8 de diciembre de 1987, en el campo de refugiados de Shebalia, situado en la franja de Gaza, jóvenes palestinos apedrearon un puesto militar israelí. El detonante fue un accidente de tráfico. Un camión, conducido por un israelí, ocasionó la muerte de cuatro palestinos. Otros siete resultaron gravemente heridos. Pero las causas eran más profundas. Desde la guerra de los seis días, en 1967, Gaza y Jordania, y Jerusalén Este, eran territorios ocupados por Israel. En estas zonas, el paro laboral ascendía al 60% de la población palestina, carente además de derechos políticos. El final de la ocupación era una promesa siempre vaga e incumplida. El levantamiento palestino se extendió por toda Gaza y el resto de los territorios ocupados. Al principio espontánea, la rebelión comenzó a ser capitalizada por Hamas, una organización fundamentalista islámica. La intifada se convirtió en un gran movimiento de desobediencia civil, cada vez más masivo y violento. Israel respondió con dureza a los levantamientos, y aunque hizo oídos sordos a la condena de las Naciones Unidas por las reiteradas violaciones de los derechos humanos, no pudo quebrar la resistencia palestina. Solo el fin de la Guerra Fría dio un nuevo giro a la intifada. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos abogaron por un acuerdo pacífico entre palestinos e israelíes. El preludio de este cambio sería la Conferencia de Paz celebrada en Madrid en 1991. La Unión Soviética como Estados Unidos abogaron por un acuerdo pacífico entre palestinos y israelíes.